Papito, ¿y es que la música no está dando que Sumerse me mande a recogerlo? No, 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 no es eso, pero es que ya era una papi, yo llegar así con un artista, con bróculo rico. Sí, pero entonces me hubiera dicho, me hubiera traído la limusina o algo más elegante, porque Sumerse con esa pinta y en este jeep de producción... No, no, pero este jeep es de mi tierra, del ex cafetero, entonces eso no tiene... Claro. A ver, no... Bueno, no lo hacen allá, pero ya son... Yo soy, yo soy de Boyacá, no sé si allá hayan de estos, pero bueno, esto está maravilloso. Esto no tiene música ni nada, güey. Esto tiene música, tiene de todo, tiene mp3, tiene baño, atrás tenemos el sauna, tiene absolutamente todos los servicios, agua, luz, acueducto, alcantarillado, lo único que no tiene es pico y placa, porque este hijuemadre está mandando a recogerlo. ¿Tiene placa? Papi, ¿y a dónde vamos? Bueno, lléveme, que tengo que hacer una vuelta, pero colóqueme una canción. ¿Pero qué musiquita le gusta a Sumerse? Yo escucho mucha, pero colóqueme una mía, pero colóqueme, qué rico estoy. Ah, esa es la versión pirata de la original, es que me vendieron un sitio suyo en un semáforo y escuche cómo me salió este hijuemadre. Ya varios manes me quisieron imitar, por más que intenten mi secreto no diré, Tengo presencia y no me pueden igualar, soy muy simpático y bizcocho, yo lo sé, qué culpa tengo si yo soy metrosexual, y no soy raro como Ricky o Juan Gabriel, Tengo mi cuerpo, es una máquina sensual, yo soy hermoso de la cabeza a los pies. Qué pinta soy, yo soy un hembro, qué guapo soy, mírenme bien. Tengo marcado todo el vientre, y tengo muy suave la piel, y hoy especial como me quiero, aunque me alegre mi mujer, porque la plata de la riendo, en una crema facial, me la gasté. Yo sé que Dios conmigo se quiso inspirar, Él me hizo así, y así bonito seguiré, cabello claro y no es postizo, es natural, porte de macho, soy muy sexy, no soy gay. Qué rico estoy, por dónde voy, qué cosa bella, dicen que soy, todas dicen que soy, repinta, también que les haga el favor. Qué pinta soy, yo soy un hembro, qué guapo soy, mírenme bien. Tengo marcado todo el vientre, y tengo muy suave la piel, soy especial como me quiero, aunque me alegre mi mujer, porque la plata de la riendo, en una crema facial, me la gasté. No vale, ese indio es mínimo de decir, papi yo como que lo dejo por acá nomás, yo me arribo acá, y su merced sigue a pie, porque viajar con usted es muy peligroso. Muchas gracias papito, Dios me lo bendiga. Bueno, cuídese mucho, no, siga levantando con el corazón. Cuidado, salte ahí. Cuidado, uy. Bueno, muchas gracias producción, vamos por el siguiente. Cuidado, ¿qué tienes? Gracias por ver el video.